EDI es un servicio premium de suscripción diseñado para ayudar a los niños en edad preescolar a alcanzar su máximo potencial en su vida académica, social y cotidiana. EDI ha sido diseñado para niños y pensado para padres, teniendo en cuenta la necesidad de resolver tres grandes preocupaciones de los padres acerca del consumo de contenido de sus hijos en los medios digitales. EDI es un espacio seguro, donde los niños solo tienen acceso a los contenidos y servicios de la plataforma. Su contenido ha sido cuidadosamente seleccionado en función de su valor educativo. EDI proporciona a los padres guías y herramientas de apoyo que facilitan su participación activa en la experiencia educativa. El contenido de EDI ha sido seleccionado en colaboración con los productores de programación preescolar más importantes y reconocidos del mundo, incluyendo Sesame Workshop, The Jim Henson Company, Ninth Store, DHX Media, Studio 100 y muchos más. Adicionalmente, el servicio ofrece libros electrónicos, actividades y juegos interactivos que complementan el contenido en video. El servicio cuenta con una completa serie de aplicaciones digitales que permite fácilmente a los padres mantener un control absoluto al acceso del contenido, desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Una de las propiedades más importantes de EDI es su librería de guías educativas, las cuales pueden ser utilizadas por los padres para mejorar la comunicación con los niños, fomentar una mayor interacción y maximizar su experiencia educativa. Estas guías están disponibles en video y se complementan con material escrito agrupado en seis categorías de aprendizaje cuidadosamente elaboradas, con su contenido y actividades extraordinarias, aplicaciones de vanguardia y los guías para padres desarrolladas por los galardonados expertos de HITM en educación. EDI es un servicio de video a la carta para niños único, que ya está marcando tendencias en el mercado hispano de los Estados Unidos y en América Latina. EDI, pensado para ti, diseñado para tus hijos.